Esta vez tocó probar Stellar Blade, un jueguito que había llamado mi atención las veces que se había mostrado algún trailer por ahí, ya lo tenía fichado, pero la verdad no esperaba mucho, sentía que era una copia de Nier Automata o de Bayonetta, pero ahí no más. Mis expectativas estaban a media caña, todo esto fue cambiando mientras pasaban las horas de juego, cada vez sentía que mi primera impresión estaba muy equivocada. Y qué bueno que haya sido así, por lo que vamos a ver qué tal está Stellar Blade y si es que vale la pena invertir tus monedas en su compra. ¡Comenzamos! Stellar Blade es un RPG de acción y aventura combinado con Hack and Slash y Soul Like, que toma prestados elementos de gruesos nombres del mundo gamer como Bayonetta, Dark Souls y, por supuesto, del más notorio, la belleza hecha a juego Nier Automata. Pero no, no estamos ante una simple copia o plagio, como diría Cuña. Eso lo va a determinar la opinión de los que deben opinar. Sino que la gente de Shift Up, si bien es cierto, toma muchos elementos de estos juegos, hace que el resultado se sienta original, que se sienta suyo. Y vaya que lo logra con creces, porque el juego tiene personalidad y mucha. Y es que ya muchos juegos lo han intentado, y no les ha salido, pues. Y esta vez, no levantaré mi dedo acusador ni daré nombres, porque ustedes saben de quiénes hablo. Pero es que tampoco es fácil compararse con tremendos juegotes y salir airoso. Stellar Blade lo logra. Sentí a Yoko Taro o Miyazaki un par de veces. Guarda. Los chicos de Shift Up lo lograron, y eso que es su primer juego para consolas, así que esta sería su carta de presentación en la sociedad consolera. Y vaya que se sacaron la tu... La historia se nos hace un poco familiar. La Tierra ha sido prácticamente destruida y tomada por la fuerza por unos seres llamados Naitiba. Y los humanos restantes que lograron sobrevivir han huido a una base espacial lejos de su hogar. Nuestro objetivo, ponernos en la piel de Eve, miembro de un escuadrón especializado, y recuperar la Tierra matando a todos los Naitiba que se crucen en nuestro camino de la forma más sangrienta posible. Iremos acompañados de un dron manejado por otro humano, que hará el papel de una especie de guía para ayudarnos a salvar a la humanidad. ¿Necesitamos algún incentivo más para comenzar la masacre? Por supuesto que no, pero no queda ahí. Porque la historia es bastante buena, con giros argumentales que me sorprendieron, y con bastante contenido. No es una historia simple. Vas a ir descubriendo quién es quién y qué motiva a cada personaje. La verdad que me gustó este apartado. Stellar Blade en batalla es increíble, con unas coreografías envidiables, y con una velocidad de combate que solo te invita a querer más. Muchas veces, cuando ya llevaba horas jugando y quería descansar un poquito, una batalla con un jefe me dejaba tan extasiado que decía, ¿en serio voy a dejar esto ahorita? E inmediatamente continuaba jugando unas 3 o 4 horas más. De locos lo enviciante que es. El juego no es fácil, ni siquiera al momento de darnos nuevos poderes o ataques. ¿Por qué? Para darles un ejemplo, estos ataques superpoderosos y bellos al ojo, llamados habilidades beta, no están ahí, dentro del combate. Simplemente porque ya los ganamos o los obtuvimos. No señor. Porque para que la barra de energía que hace que podamos usar estos superataques se llene, debemos utilizar el parry, el desvío perfecto. Y sí, solo utilizando esto, podremos hacer que nuestra barrita comience a subir y disfrutar de estos ataques. Si no, estarán ahí de adorno durante nuestras batallas y nada los inmutará. Pero no solo sirve para esto, sino que al hacerlo también disminuiremos la barra de equilibrio de los enemigos, lo que nos dará mayor ventaja en ataque y una posible ejecución, que no solamente será satisfactoria, sino que se ve increíble con las grandes animaciones que nos tienen preparados para este tipo de ataques. Y todo esto es solo la superficie de un gameplay bien armado y robusto, porque este juego tiene muchas cosas que vamos a ir descubriendo mientras más avancemos en nuestra aventura. La verdad que se nota que le han metido harto cariño al armar un sistema de combate tan bien equilibrado y amplio, porque hay para todos los gustos. Pero así como tenemos más y más que utilizar en batalla, los enemigos también evolucionan e iremos descubriendo qué cosas nuevas se sacan del sombrero, como por ejemplo, ataques con diferentes colores, que nos obligan a utilizar solo cierto tipo de esquivo cuando un enemigo lo utiliza. En verdad, el juego te da mucho que descubrir y eso hace que no te aburras, que siempre el combate te sorprenda. Además, cuenta con un árbol de habilidades donde podremos tener nuevos ataques, especiales, defensas o mejorar las que ya poseemos. Entre otras cosas, también podremos mejorar nuestra barra de energía beta, utilizar exoespinas para un diferente tipo de juego, o hasta poder implementarnos mejoras para hacer más daño, bloquear mejor, ser más rápidos y más. Todo esto con elementos que vayamos encontrando u obteniendo mientras más avancemos en el juego, junto a coleccionables regados por todo el mundo. Esto, combinado con los puzzle para ingresar a un área desconocida o desbloquear algún secreto, no tengo quejas la verdad. Harto contenido para no aburrirnos ni un momento. No quiero decirles más para no hacerles spoilers y malograrles las sorpresas, pero se van a encontrar un montón de cosas a lo largo del camino. La idea es bastante clara, tienes que aprender. Y para sacarle el máximo provecho a todo tu equipamiento, tienes que olvidarte de todo eso que puedes ganar con tan solo presionando un botón repetidas veces, porque aquí no funciona. Acá tienes que tener una estrategia, saber cuándo usar qué poder, desviar ataques, bloquearlos, usar un contraataque, combos, esquivar y aprender los patrones de tus enemigos. Saber cuándo es oportuno golpear y cuándo esquivar, porque si no, vas a ver la pantalla de Game Over varias veces. Y créeme, me pasó y entendí que Stellar Blade no es un juego fácil, más aún si jugamos con poca ropa. En un rato me explico, déjenme aclarar eso. Por cierto, hay varios trajes, lentes, aretes que vamos a ir obteniendo a lo largo de nuestra partida, pero si queremos activar el modo difícil, ¡debemos de desnudarnos! Ya que, podrá ser un festín para nuestros ojos, pero nos castigará con una debilidad. Un alma por un alma, creo que es bastante justo, pero traten de jugarlo con dos manos. De los jefes, no voy a hablar mucho porque tienen que experimentarlo solos, son una delicia de batallas. De verdad que cada jefe que me enfrentaba, además de ser un reto, era muy divertido al jugar y más gratificante al hacerlo pedazos. Siempre quedaba pidiendo más. El apartado técnico es otro de sus puntos altos. Visualmente es impecable, con detalles de los personajes hasta más no poder. No por nada se ha hablado hasta el cansancio de Eve y sus atributos, y que cada parte de su cuerpo tiene una animación que la hace ver bastante realista. Pero también cuenta con escenarios hermosos, que te dan por quedarte observándolos por un rato mientras solo ves pasar el tiempo. A eso, súmale las cinemáticas de los movimientos finales en cámara lenta o las ejecuciones, tuyas o de los enemigos, que son finas de verdad. También hay unas cinemáticas bien exageradas de nuestra protagonista, cuando va a enfrentar a un jefe hace poses extrañas, pero creo que serán de la grada de varios, ya tú sabes, a ti te hablo, basura. Por ahí encontré un par de bugs, pero nada me molestaron, ni menos arruinaron mi experiencia de juego, una cosa de nada. Mención aparte tiene la banda sonora, que tiene canciones que se te van a quedar en la cabeza por un buen tiempo. No en vano consiguieron a Keiichi Okabe, director del estudio Mónaca, el mismo, el mismísimo que se encargó de la banda sonora de Nier Automata, de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos, y que acá no se queda atrás, dándonos tremenda, tremenda banda sonora, la cual resalta no solo en batalla, sino que también en esos momentos de calma, de búsqueda, de solo caminar. Increíble. Como dato adicional, el juego tiene doblaje al español, y eso siempre se agradece, aunque jugarlo en idioma original tiene otro feeling, la voz de Eve, sus gritos y su... Stellar Blade es una grata sorpresa, un gran juego y una compra obligada, si es que quieres muchísimas horas de buena diversión y agarrarte a golpes con cuanto monstruo te encuentres por el camino. Gameplay de los Gods, harto contenido, una protagonista con personalidad. Una historia interesante, apartado técnico sobresaliente, sistema de combate ambicioso, dificultad que sí presenta un desafío, aunque también hay un modo chill para disfrutar más la historia, y múltiples finales. Sí, gente, múltiples finales. Aló, Nier Automata. Así que tendrás harto contenido. Este juego es de lo mejor en lo que va del año. Es de esos juegos que te dejan con ganas de más, que quieres seguir jugando hasta agotar la batería del mando. Así está jugando con una o dos manos. La verdad es que los chicos de Shift Up se lucieron con este, su primer título para consolas, que merece toda la pena su compra. Con esa me voy porque quiero sacarle todos los finales a este jueguito y tú ya sabes qué hacer. Dale like al video, comparte y comenta si serás Team una mano o Team dos manos. Soy Tonino y nos vemos en el siguiente video.